Clavelito colorado Que de la mata cayó Clavelito Todo lleno de rocío Como te cogiera yo, Clavelito Clavelito, Clavelito La madrugada se ahoga En los esteros del lato El alba tu naraguato El alba tu naraguato Vienes sin picar ni soga Jumitos ponen en boga Sueños de café colado Luchan cuentos al ganado Denguere mebrugador Canta el ordeñador Clavelito colorado Si quieres parecida buena Cuando juguemos al naipe En las orillas del caipe En las orillas del caipe Yo tengo colchón de arena En las orillas del caipón de arena Ella a su suerte se lleva, y yo quedo con mi suerte, por algo soy limón fuerte, que de la manta cayó. Ella a su suerte se lleva, y yo quedo con mi suerte, por algo soy limón fuerte, que de la manta cayó. Gracias por ver el video.